Santos en la Sociedad de Inmigración Incorporada presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Hola, muy buenas tardes, mis amigos, mis amigas de Facebook Live, aquí con Mariana Santos en Inmigración y Trabajos. ¿Cómo les parece que hoy otra vez es día lunes 4 de noviembre? Ya estamos en noviembre. Les mando un saludo muy, muy grande, por supuesto, a los hosts de este programa. Es Guillermo y Anita. Un beso muy grande para ellos que siempre están aquí detrás de cámara, para todos los que participan en Dos en Línea TV, para todos los seguidores de todos lados, desde Canadá, alrededor del mundo. Siempre me gusta decir los países, pero como siempre me falta uno que otro, no quiero repetir a todos los países. Así que un saludo inmenso para todos, todos ustedes, amigos, colegas. Gracias, Anita. Ahora sí vino con la taza que dice el nombre. Ahí está. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy bueno, con muchas novedades. También voy a rifar dos tickets, así que quédense todos ahí hasta el final del programa para decirles los ganadores de los tickets. Estos tickets son para las personas que están aquí en Toronto o en el Gran Toronto área y son para ver la conferencia llamada La Travesía del Líder con nuestro amigo Tony Romo. Esta conferencia se va a dictar en el Holiday Inn el próximo viernes, viernes 8 de noviembre a las 6 de la tarde. Así que todos están invitados a ir. El costo es muy económico, solo 30 dólares y le aseguro que usted está invirtiendo en su futuro. Los que conocemos a Tony podemos recomendar, pero con mucho, mucho orgullo a esta persona y lo que él hace y hará para ustedes ese día en la conferencia. Así que al final del programa diremos quiénes van a ser los ganadores. Entonces, bueno, yo voy a decir algunas cosas durante el programa y al final voy a preguntar algo de lo que yo dije. Así que hay que estar bien atento. Bueno, hoy día hablaremos sobre la entrevista que estuvimos o la conferencia que yo misma estuve dando el día sábado con el equipo grandioso de santos y asociados en BLN, donde participó el ministro de inmigración Ahmed Hussein. Él es el ministro el que puede aprobar o desaprobar las leyes o los proyectos de ley, los cambios a Canadá y es el que en este momento pertenece al partido liberal y es el que está empujando para atraer más inmigrantes porque en Canadá se necesita gente que trabaje. Acuérdense que Canadá no sólo es uno de los mejores países del mundo, sino que es uno de los países donde hay menos porcentaje de desempleo. Entonces, en todas las ramas de los empleos hay cupo para ustedes. Hay que saber dónde buscarlo y hay que saber cómo encontrarlo. Pero de eso nos encargamos nosotros. Así que bueno, fuera de eso también estaré hablando todo sobre el Express Entry. ¿Qué es el Express Entry? ¿Cómo se puede hacer para obtener más puntos? ¿Cómo se puede hacer para que usted llegue más rápido a la residencia permanente? Y prácticamente son detalles muy simples, muy fáciles de acordarse y es algo que usted mismo puede hacer de donde sea que usted está escuchando. Así que si usted no sabe mucho inglés, puede ser que califique. Si usted sabe más inglés, puede ser que califique para más programas de inmigración. Si usted cuida niños, si usted es maestra, si usted es profesor, si usted es profesional, si usted es técnico, si usted es una persona que no ha terminado la secundaria, todos ustedes tienen oportunidad. A través de los programas que está implementando inmigración, ustedes pueden observar que el gobierno está planteando diferentes perspectivas. No sólo se está fijando en los jóvenes estudiantes y que sepan idioma, porque eso es lo que cree Canadá, que solamente ellos son aceptados. Sin embargo, no es así. Por eso hay límites de edad, por eso hay programas que no le importa cuál sea su edad. También hay programas para discapacitados. Es algo que yo nunca lo he dicho, pero lo hay. Aquí en Canadá hay gente... El otro día fui a una audiencia de refugio y entró una muchacha con silla de ruedas. Casi que ni podía hablar en inglés y hablaba como hasta tartamudo. Decía, ah, 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 ah. Y yo dije, ¿cómo va a ser ella para interpretarle a mi cliente? Porque los que brinda la corte son de primera categoría. Bueno, resulta que la muchacha empieza a interpretar que es su trabajo en el tribunal de refugio y ella es, bueno, una de las mejores intérpretes que yo he tenido ha sido ella. Porque yo soy bien... Ay, ¿cómo se dice, Anita? Cuando soy bien como exigente, súper exigente, como si se le escapa una palabra, yo ahí estoy diciendo objection, 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 porque yo no puedo permitir que se le interprete mal a mi cliente. Yo no puedo interpretar mientras yo soy la representante de esa persona. Entonces hay otra persona que es el intérprete o la intérprete y si a mí no me gusta cómo está interpretando, yo misma voy a pedir que cambien esa intérprete. ¿Por qué? Porque hay muchas y hay muchos y entonces uno tiene que sentirse que está interpretando correctamente. Entonces en el caso de esta muchacha discapacitada totalmente, sin embargo, el trabajo es pero fabuloso. Entonces aquellas personas que tengan alguna discapacidad no crean que eso les va a impedir la venida a Canadá. Es más, cuando hay que hacer la oferta de trabajo para las compañías, el empleador, normalmente lo hacemos nosotros en la oficina, de parte de los empleadores, tenemos que poner una oferta en el banco de trabajo que se llama Job Ad. Es un anuncio que están buscando una persona con estas cualificaciones. Bueno, ese anuncio tiene que ir en el Job Bank, tiene que ir en otro sitio, puede ser el internet, los diarios, no sé, un newsletter o en la misma página web a nivel federal, ¿ok? También tiene que haber un anuncio a nivel local. Y aparte, desde hace como un año que ya están exigiendo que los empleadores deben buscar primero personas no discapacitadas, pero que se llama Underrepresented. Quiere decir personas que no están o no pueden conseguir trabajo fácilmente. Y ahí entran personas que han estado en la guerra, que se le llama, aquí se le dicen veterans, personas indígenas, indígenas, gente joven, recién llegados. Antes no ocurría, por ejemplo, llegaba un arquitecto desde afuera y venía aquí y aunque, aunque revalidara su título, era muy difícil conseguir un trabajo de arquitecto. Sin embargo, ahora los empleadores, las compañías están obligados a primero hacer el Advertising, o sea, poner los anuncios de que están buscando personas Underrepresented. Y uno de ellos son personas recién llegadas a Canadá. Por otro lado, personas discapacitadas. Entonces, ya les digo, no hay un límite. Todos, pero todos pueden calificar. No sé a quién, quién está acompañándonos. ¿Todavía nadie? ¿Todavía no? Sí hay. Ah, ok, todavía. Me estaba extrañando. ¿Tenemos a gente conectada? Sí tenemos gente conectada, pero todavía no hay ninguna pregunta. Ah, no hay preguntas. Acuérdense que ustedes me pueden hacer preguntas, todo lo que quieran, porque aquí estamos para ayudarlos y es gratuito. Así que aprovechen. Acuérdense que todos los lunes de 7 a 8 de la noche está este programa de inmigración y trabajos. Así que salud. Voy a tomar un traguito de café. Muy bien. Les cuento. El día sábado tuve una conferencia. He tenido varias conferencias a través del año y en diferentes países. Pero esta conferencia fue especial porque me acompañó mi equipo, todas, todas las muchachas de mi equipo, de santos y asociados. Y para mí fue un honor poder presentar a una por una delante de toda tanta gente, porque había muchísima gente mucha más de la que se estaba esperando para ese evento. Y bueno, yo me sentí muy especial. Creo que ellas también se sintieron especiales porque siempre uno que detrás del escritorio, detrás del escritorio, pero sin embargo ellas son las que llevan a cabo el trabajo pesado. El trabajo de obtener la información, de buscar, de estudiar cada día todos los casos y cada caso. Entonces ellas estuvieron allí. Este evento fue presentado y organizado por BLN, que es el Business Latin Network, llevado a cabo por mi amiga y quien trabaja también en mi oficina, Lisette, y también por su esposo, Louraf García. Ellos me invitaron. ¿Por qué? Porque iba a venir el primer ministro de Canadá, Hadam o Ahmed Hussein. Él llegó con una sencillez impresionante. Para mí también fue un honor poder haberlo presentado para que él diera su propia charla. Le di de regalo mi libro y también le di de regalo mi CD, porque estaba hablando de mi vida y entonces ahí salió y ya di lo que pasaba con eso. Cuando lo presenté, él también fue invitado para hablar un poco cómo el ministro había llegado aquí. Entonces era muy interesante escuchar de sus propias palabras cómo él pasó absolutamente por todos, por todos los casos que conocemos que les ha costado establecerse en Canadá. Él llegó como refugiado y es por eso que él puede reconocer los problemas que los recién llegados tienen o hemos tenido en su momento al llegar a Canadá. Él aprueba o ha aprobado muchísimas leyes de cambios, cambios para inmigrantes y los cambios son, él dijo, que son como inversiones. Aunque por ejemplo, si una persona está en México y quiere venir a Canadá, él lo puso como una inversión, porque este país es una inversión. Él dijo, Canadá es una cosa tan bella, porque les abre las puertas, es como diciendo welcome. Cuando uno entra aquí, la gente le sonríe, la gente no los discrimina, sino por el contrario, los ayuda. Si ustedes van caminando y ven a un canadiense, el canadiense lo más probable es que lo va a saludar, lo más probable es que le va a dar una sonrisa y lo va a guiar si usted está perdido, porque la mayoría de nosotros nos perdemos cuando llegamos a Canadá. Entonces aquí en Canadá es un país bello, maravilloso, con tanta cantidad de inmigrantes de todos lados del mundo y eso es lo más maravilloso. Aquí no estamos en guerra, sin embargo, hay 500.000 religiones de 500.000 países diferentes y aún así logramos estar cordiales los unos con los otros. No hay guerras. Casi muy pocos ustedes van a ver procesiones en las calles, protestando, protestas y protestas. Cuando vemos algo en la calle es para que apoyar alguna ley que se está proponiendo, algún cambio. Y aquí escuchan. Entonces, por muchas razones, Canadá es uno de los mejores países del mundo. Sin olvidarnos de nuestras raíces. Yo nací en Argentina y amo, amo a la Argentina. No quiere decir que amo sus políticos. No quiere decir que amo sus leyes. Porque yo ya tengo mi edad y ya pasaron por muchas leyes y por muchos cambios y por muchos políticos y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que luchar para que eso mejore. Pero hoy en día me encuentro aquí en Canadá y estoy aquí para luchar para ustedes los inmigrantes. Entonces, bueno, un resumen del día sábado. Fue un espectáculo, un encuentro maravilloso. Y invito a todos ustedes a que se unan al equipo de networking de el que les dije BLN, Business Latin Networking, porque es para personas de negocios o los que quieren poner negocios. Y este BLN es para cualquier persona del mundo. Entonces, están todos invitados. Es gratis. Como les digo, es gratis. Fuera de eso, también quería hablar sobre el sistema Express Entry y qué envuelve. No sé si ya tenemos a alguien que se haya conectado para saludar. A ver quién está conectado y decir quiénes son. Sí, ya tenemos muchas personas. Tenemos a Claudia Francis, nos dice saludos, que ya compartió el programa. Está linda. Dice Laila, dice saludos Mariana Santos. Qué linda te ves. Gracias. Y también saludos a Dos en Línea TV. Un besito Laila, te extrañamos por acá. Tienes que venir a visitarnos. Sí, tiene que venir. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense de darle share. Gracias Claudia por darle el share. Y sí, ¿quién más? Eli del Rey dice, hola, saludos. Tenemos a Fraluz Lía. Me gustaría saber si los trabajos para aplicar a los programas deben de estar necesariamente relacionados con mi preparación y o experiencia laboral. Ya que veo que hay muchos trabajos en limpieza, kitchen helper y manufactura, etcétera. Sí. Bueno, ella no sé si está aquí en Canadá o afuera. No nos dice de dónde, ni dónde está, ni la edad, ni estado civil. Bueno, pero yo puedo hacer una respuesta general. La respuesta general es la siguiente. Si van a venir o querer venir como una persona que limpia, no van a poder. Tiene que ser algo un poquito superior a eso. Por ejemplo, pueden ser supervisores de limpieza. Si ustedes han hecho eso en sus países, está perfecto, pero tienen que obtener pruebas de que han sido supervisores de mantenimiento. Y la palabra mantenimiento es mejor que limpieza, porque mantenimiento entra muchas cosas. Por ejemplo, alguien que es superintendente de un edificio, o supervisor de un edificio, o manager de un edificio, puede muy bien, muy bien usar ese término. Por ejemplo, maintenance supervisor. Y ya entonces, ahí sí, porque es más difícil conseguir un supervisor de mantenimiento en Canadá. Y es por eso que van y, si no lo tienen aquí, tienen que salir a buscarlo afuera. Si la persona está aquí, claro que sí se le puede conseguir trabajo de limpieza. Y es más, todo el mundo empieza de esa manera, o la mayoría, como yo empecé en mis épocas, y no hay nada de malo con eso. Lo que pasa es que en la limpieza no sube el estatus, entonces no se puede hacer una oferta de trabajo como limpiador. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Entonces, usted tiene que demostrar que lo suyo no hay. Si usted limpia una alfombra, si es su esposo o su amigo, limpia alfombras, está perfecto. Pero tiene que decir cuál maquinaria está usando y cómo sabe usarla. Ahora, usted sabe que en nuestros países todos sabemos hacer de todo. Ella dijo kitchen helper. Ok, ayudante de cocina. Eso sí, porque como ayudante de cocina, es un poco más difícil. No es la persona que está lavando los platos. Es la persona que tiene que cortar todo, como le dijo el cook o el chef. Y tiene que hacer todo y tiene que preparar, creo que mucho más trabajo para el ayudante de cocina que lo que es realmente el cocinero. Porque él tiene que ya trabajar con todo lo que le prepara la asistente de cocina. Entonces, en ese caso, sí, es posible. Pero acuérdate, asistente de cocina, sí. O si tienes algo que diga que has cocinado y que sabes cocinar, entonces hay que prepararse, tratar de obtener algún certificado y demostrar todas las pruebas posibles. Tenemos a Estela Barba. Dice, soy contador y puedo desde acá en México conseguir. Ok, espérame. Dice, soy contador. Puedo desde acá, desde México, conseguir como un empleador o usted desde Canadá lo puede hacer. O ella necesita estar acá, o sea, la pregunta la intérprete de esa forma. Ella es Esther, ¿no? Estela. Estela, perdón. Bueno, Estela, mira, para ti, Estela, te recomiendo el NAFTA. El NAFTA, bueno, primero porque es un acuerdo internacional y está incluido México, Estados Unidos y Canadá. Bajo ese acuerdo hay diferentes posiciones de trabajo o profesiones. Y en la de contador entra en esa lista. Entonces, ¿qué hay que ver? Nada. Prácticamente lo único que necesitas, ahí no te van a pedir el inglés, no te van a pedir nada. Lo único que te vas a necesitar es la oferta de alguien. Pero esa oferta es un poco diferente a las otras ofertas que son más complicadas, que duran mucho tiempo y que hay que hacer propaganda, anuncios, que están buscando personas. Aquí no. Aquí solamente hay que buscar una empresa que tenga payroll, o sea, nómina de sueldo. Y si la empresa abrió hace poquito, no importa. Y si la empresa tiene una sola persona bajo nómina, tampoco importa. Lo que importa es conseguir la empresa. La pregunta tuya es si la tienes que conseguir desde allá o yo la puedo conseguir. Las dos cosas. Las dos cosas exactamente por igual. Puede que vos comiences la búsqueda desde allá y alguien esté interesado. Si alguien está interesado, entonces yo, es cuando vos me dices, Mariana, yo ya tengo la persona o la compañía que quiere ayudarme, pero necesito a alguien que me lleve el proceso. Perfecto. Nosotros le hacemos todo el proceso a esa empresa. Por otro lado, si no tienes a nadie o no sabes cómo hacerlo, por supuesto, las personas nos contratan y nosotros cambiamos absolutamente todo el currículum. Lo adaptamos y ya lo dejamos listo para que nosotros le ayudemos a conseguir esa compañía y usted al mismo tiempo también haga el esfuerzo. Nosotros tenemos a una persona, Floricel, que se encarga a ella de buscar ella misma. Está todo el día, solo trabaja para buscar links o compañías que estén buscando el perfil de nuestros clientes. Entonces, primero, primero nuestros clientes y cuando hacemos el clic, es ahí donde yo entro y yo misma hablo por teléfono. Si la empresa queda cerquita, yo misma voy y hablo con ese dueño de la compañía. Y así hemos logrado, pero muchísimas más. Todas las semanas estamos logrando tratos nuevos con empleadores y ellos mismos me están pidiendo mucha gente. Así que hay para todos. Tenemos a José Edwin, dice, hola, buenas noches, me llamo José Alarcón, soy colombiano y soy fabricante de muebles. Tengo 25 años de experiencia, tapizo muebles para hogar y oficina. Llevo un año y tres meses aquí en Canadá. Yo llegué como refugiado y quiero montar aquí mi empresa de muebles, pero todavía no he tenido audiencia. Yo quisiera saber qué puedo hacer. Yo vine con mi esposa, mis hijos. Uno de ellos tiene 21 años y también sabe tapizar. Y mi hermana, que es costurera, y mi sobrino, que es soldador profesional. Bueno, tres casos. Three for one. Three for one. Gracias, José, de Colombia. Muchas gracias. Él es de Colombia, pero está aquí en Toronto. Y me está comentando de su trabajo y también de sus familiares. Comencemos con él. Bueno, él dice que él es tapicero. ¿Y qué pidió refugio? Ahí está el tema. Cuando uno pide refugio, hay programas que supuestamente no se puede hacer más nada. Pero eso es totalmente una mentira. Claro que sí se puede hacer. Y les voy a explicar. Yo, con mis años de experiencia, yo comencé con los programas de nominación provincial. Estaba en Ontario. En esa época era piloto. Estoy hablando de hace más o menos unos 15 años atrás. Ese programa era piloto. Y yo fui una de las primeras, junto con la abogada con la cual yo trabajaba, Adela Crossley. Comenzamos a hacer esos procesos. Y de una vez sacamos los primeros cinco. De una vez. Las personas que lo hicieron estaban aquí. No estaban afuera. Y las personas que lo hicieron pensaban que no podían aplicar para esos programas. Pero nosotros comenzamos. Y por eso es que yo sé que sí se puede hacer. Comenzar aquí. Pero en un momento, usted, José, si quiere la opción B, porque la uno es el refugio. Pero si el refugio no le sale, ni Dios quiera, va a tocar madera que sí le salga. Pero uno nunca sabe. Eso es una lotería. Pero si no le sale, por lo menos usted ya se está preparando para otro de los programas de residencia. ¿Qué hay que hacer? Comenzarlo. Se puede comenzar, comenzar, comenzar. Y en el momento que ya usted diga, ok, ya me salió o casi que me salió este plan B. Entonces, ya ahora sí puedo salir del país, esperar afuera, porque ya después puedo volver, pero ya con la residencia. Entonces, claro que se puede. Nosotros hacemos muchos casos de esos. Yo sé que el internet le va a decir, no aplican refugiados. Claro, porque usted está acá y tiene estatus de refugiado. Pero cuando usted salió de Canadá, ya no vale más el refugio. ¿Qué pasa? Si lo deportan, tiene que pedir una autorización para volver a entrar. Pero nadie dice que no puede volver a entrar con residencia. Si lo deportan, también tiene que pagar 400 dólares. Pero si usted se va voluntario cuando termine su caso de refugio y si eso sale mal y se va voluntariamente, ya no tiene que pedir perdón ni tiene que pagar los 400 dólares. ¿Ok? Ahí está la respuesta para José y el programa para usted. En ese caso sería de Federal Skill Trades Program. ¿Ok? Donde necesita dos años de experiencia en los últimos cinco años, nivel 4 y 5 de inglés y una oferta laboral. Entonces, lo de la oferta laboral funciona igual que lo dije anteriormente para la... No sé para quién lo dije, pero no es el NAFTA, es la otra que es el Labor Market Impact Assessment. Ahora bien, para el muchacho que es soldador, lo mismo. ¿Ok? Lo mismo para los soldadores, aunque los soldadores tienen un poquito más de suerte porque está en demanda. Entonces, en este momento, a mí me están pidiendo soldadores en una empresa. Entonces, comuníquese con la oficina y diga que es por lo del trabajo de soldador, que su familiar, que es soldador, mande el currículum y entonces vamos a entrar por ese lado. Y, Anita, ¿y qué otra persona me habías dicho que estaba, que era, qué más? Era José, era el soldador y alguien más. La prima, creo. La prima. ¿Qué es que ella? Ay, ya se me perdió porque hay muchos comentarios. Ok, espérame, acá lo tengo. Dice Terrarana 25, experiencia tapicero. Sí. Llevo un año y tres meses aquí en Canadá. Yo llegué como refugiado y quiero... Mi hermana. Es costurera. Es costurera, eso era. No quería que se me escape como costurera. Wow. Miren, ustedes no saben que una costurera de las de nosotros, de la de nuestros países, es también una persona que es muy bien considerada aquí, muy bien pagada también si no la ponen a trabajar en una fábrica. Si trabaja en una fábrica, quizás no va a cobrar mucho, pero si trabaja un poquito en un cargo un poquito más elevado, como supervisando o algo, son muy bien pagas. Y también podemos obtener una oferta de trabajo a través de esa rama que es costurería, ¿ok? Así que ya están las preguntas y respuestas para ello, pero como son tres casos, ahí sí que yo requiero una consulta, porque hay muchas cosas sueltas y yo necesito saber algunas cosas, porque depende de su inglés, el tiempo que han trabajado en eso, el estatus, etc., etc. Puede que abra posiciones para otros lugares y otros programas de nominación provincial, ¿ok? Así que llámenos. Tenemos a Marco Darío Silva, dice, disculpe por la molestia, le puedo recomendar una gran traductora e intérprete con más de 19 años de experiencia en diferentes partes del mundo. Habla cinco idiomas, puede traducir e interpretar en tres, español, inglés, inglés español y español italiano e italiano español. Excelente. Entonces, ahí deja el dato de la señora Eugenia y pide el e-mail de Mariana Santos de Santos y Asociados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A pesar que nuestra oficina ofrece servicios de traducción y es mi propio hermano quien hace las traducciones, pero muchas veces necesitamos gente que sea certificada por la ATIO. Si esta persona es certificada por ATIO, por supuesto que vamos a contar con ustedes. También nosotros contamos con los servicios de traducción de Lita González, mi gran amiga. Ella también es muy conocida en la comunidad, es muy respetada. Y la diferencia con nosotros es que trabajamos unidos. Soy la que firma las traducciones, certifica las traducciones para Lita y para mi hermano. Yo soy, todo pasa por mi firma. Sin embargo, nosotros somos muy abiertos a trabajar con gentes y trabajos o profesiones o ya que puedan ofrecer y que podamos trabajar de alguna manera. Así que con mucho gusto tomaré sus datos que van a estar ahí en el chat. Y en un momento, en algún momento nos juntaremos para hablar, para poder preguntarles qué tipo de traducciones hacen y quizás alguna que nos cueste más o menos o por cuestión de tiempo podamos contar con su ayuda. Claro que sí, claro que sí. Tenemos a Erika Soto que dice, hola Mariana, ¿cuándo se podrá aplicar al programa piloto rural? Bueno, Erika, bueno, Erika, gracias por estar con nosotros. Luego de Erika, voy a hablar un poquito del Express Entry porque no he comenzado a hablar y me gustaría que todos estén claros qué es lo que hay que hacer, qué es el programa, qué es el sistema y cómo implementarlo. Pero vamos a contestarle a Erika, ella quiere saber cuándo comienza el programa de las comunidades del norte. Ese programa es piloto y lo he mencionado en otras ocasiones. Es un programa que comienza en enero del 2020. Ahora, en marzo cerraron los cupos para que las compañías califiquen. En este momento tendría que ver si hay cupos todavía para poder calificar y cualquier persona que tenga un año de experiencia en trabajar en Canadá, en Canadá, por un año en los últimos tres años, nivel 4 de inglés, está apta a aplicar a los diferentes trabajos porque hay de todo. Puede ser profesional, puede ser técnico o puede ser no skill. Entonces usted puede hacerlo porque estas van a dar más especificaciones un poquito más adelante. Dijeron que ya las iban a dar ahora en otoño, pero están largando las noticias así como de a poquito porque hay tanta gente que quiere participar. Pero lo bueno es que este programa es piloto. Todos los programas que están siendo pilotos, como funcionan y han funcionado muy bien, después los hacen programas definitivos. Entonces, todas las personas pueden calificar. Las comunidades del norte, hay varias en el norte de Ontario, como Sudbury, Susan Marie, North Bay, Timinis, etc. También está Windsor y también hay otras en el norte de Manitoba, en el norte de Saskatchewan, British Columbia y Alberta. Entonces, hay que estar un poquito más abierto, no solo Ontario. Acuérdense que yo puedo operar en cualquier lado de todo Canadá, como Immigration Consultant. Estoy certificada por el gobierno y puedo operar en todos lados. Incluso yo puedo ir, por ejemplo, a Colombia y allá contratar gente y comenzar a trabajar con ustedes desde allá. Ya si fuera el caso, ¿no? Que yo tuviera que ir para allá. Les quiero decir que yo estoy autorizada, estoy apta para hacer eso totalmente con muchísima libertad. Las únicas dos provincias que yo necesito autorización especial es Saskatchewan y Quebec. Pero yo con Quebec estoy trabajando perfectamente y tenemos ya varias LMIAs que están marchando muy exitosamente con la ayuda de Donna y Elizabeth. Que ellas hablan francés y nos ayudan en la oficina. ¿Ok? Quiero aprovechar para decir, por favor, las personas que manden preguntas, hacerlo en un solo mensaje. No colocar varios mensajes con diferentes datos porque como hay muchas personas escribiendo en este momento, se pierde la información. Entonces, en un solo mensaje colocar nombre, edad, estado civil, el país y la pregunta. Sí. Y si se le escapó algo, vuelvan a poner el nombre de usted para que nos demos cuenta que es usted misma y lo que quedó pendiente de la pregunta. Pero si no, eso sería lo ideal. Poner todos los datos. Sí, tengo varias personas que están escribiendo de a poquitos y realmente me queda imposible leerlos. Entonces, voy con Diego Guzmán, dice, hola, yo tengo experiencia en construcción de casas, trabajo en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos siete años, quiero comenzar a trabajar en Canadá, pero me gustaría saber qué posibilidades hay ahí. Yo estoy en México. Ah, excelente. Bueno, eso indica que él estuvo en Estados Unidos, quizás sin estatus y por eso está en México ahora. He tenido mucho éxito con personas que ya han regresado a su país y después de un tiempo ya podemos aplicar a un permiso de trabajo. Los programas de residencia demoran un poco, entonces normalmente si la persona puede, yo hago un permiso de trabajo antes que le salga la residencia. En el caso de esta persona que tiene experiencia en construcción, perfecto, dice los últimos siete años, más perfecto todavía porque siempre estamos mirando los últimos cinco años de trabajo. No importa en qué país lo haya hecho, lo que importa es que tenga pruebas. En Estados Unidos muchísimas personas no tienen, dice yo no tengo pruebas porque yo estaba ilegal. No importa, pero la mayoría de la gente que está ilegal allá o sin estatus, vamos a poner ese título así, sin estatus, hacen declaración de impuestos por sus trabajos. Entonces ahí hay como libertad para hacer eso. Entonces las personas tienen incluso los paystabs que son los bonos de sueldo y me los han hecho llegar. Muchísimos clientes que nosotros tenemos, pero muchísimos me los han hecho llegar, así que sí se puede. Fuera de eso, hay programas para construcción por todos lados. Así que a él sí le voy a pedir que nos llame para hacer la consulta. Hay varios programas especialmente para vos de nominación provincial. Depende cuántos años hace que has vuelto a México o bien de permisos de trabajo. Tenemos que ver un poquito bien cuánto tiempo viviste sin estatus, porque eso tiene mucho que ver si es que te van a dar tu permiso o no. Pero también contestando a tu pregunta y a la pregunta de José anteriormente de Colombia, que está aquí en Canadá, él preguntó si él puede o dice que él quería hacer una empresa. Bueno, le voy a decir una vez que la persona llega aquí a Canadá, no le importa cuál sea su estatus, se puede abrir una pequeña empresa. Entonces, para el señor José que ya está aquí, solo contáctenos. Nosotros trabajamos con muchos profesionales de mucha confianza, mucha confianza, para que les pueda abrir una empresa. Y esas personas son especialistas en el tema y les van a decir a B o C, le conviene esto, le conviene lo otro, le conviene Small Business Corporation, le conviene esto, le conviene lo otro. Especialmente el señor José que tiene su social insurance number, entonces nunca es tarde, por favor José, llámenos o no necesita llamarme, llame a cualquier contador de confianza y dígale que le abra una empresa. Y la empresa se va a llamar José Ebony o ¿cómo se llama él? ¿qué es lo que es? Tapicero, ¿ok? José Tapiceros INC, lo que sea, ¿ok? Entonces ya es su empresa, comienza a manejar su empresa, está trabajando su permiso de trabajo al mismo tiempo y todo va a ir bien, ¿ok? Para este muchacho de la construcción, como la mayoría de los que me llaman a la oficina, hay muchos programas de nominación provincial, hay muchas provincias que están necesitando urgentemente gente para que vaya a poblar esas provincias. Como ser, Nova Scotia, New Brunswick, esas provincias del este están en crecimiento como lo estuvo British Columbia en su momento que ya está súper poblado y Alberta. Alberta hasta hace un par de años era una provincia en crecimiento pero fugaz, o sea una cosa que era todos los días eran gente y gente y gente y gente que contrataban para la construcción. Entonces, hoy es el momento de Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island and Newfoundland. En Newfoundland, un poquito más, como más cerrada la gente. A mí no sé si yo les recomendaría mucho ir allá, solo porque son muy cerrados, muy cerrados. Entonces, no sé si se van a sentir muy cómodos apenas entren. Pero en las otras provincias ya hay muchos hispanos, ya hay más multiculturalismo y entonces pueden ir tranquilamente a habitar esas ciudades con la residencia. Ya estoy hablando de residencia permanente. Ahora sí vamos a hablar un poquito del Express Entry porque no sé qué hora es, qué tiempo tenemos. Tenemos poco tiempo, pero necesito que ustedes entiendan lo importante que es entender el Express Entry, sistema del Express Entry. Siempre digo, Anita, que voy a traer alguna pizarra y me olvido. Bien, este es el Express Entry. No, este es el recordatorio que vamos a rifar. Dos tickets para la travesía del líder con Tony Romo este viernes a las 6 de la tarde. Yo la respuesta ya la dije y dentro de poquito vamos a estar haciendo la pregunta. Esta conferencia que va a dar nuestro amigo Tony es muy importante a quien, para quien sea, para quien ya es o se siente líder y para el que quiere ser líder, para los jefes y para los no jefes. Esto es para todos, para que te enseñen a ti a ser un líder. Entonces, no se la pierdan, es muy económico el costo, es en un hotel, en Downtown Holiday Inn y nosotros estamos así muy dispuestos, muy dispuestos a que me escriban si quieren entradas para Tony Romo, que es una persona excelente y nos está ayudando hoy en día en nuestra propia oficina a levantarla, a crecer y a que todos seamos líderes. Muy bien, también antes de empezar o de seguir con lo de Express Entry, quiero anunciar que este próximo miércoles comienza un nuevo programa aquí en 2 en Línea TV llamado Extraordinarios y este programa, mírenlo ahí, nuestra amiga Ana, yo sé, eso era para traerla, pero. Anita Vallejo va a estar conduciendo ese programa, imagínense, la misma dueña de esta radio va a dirigir y producir este programa que es para líderes, hablando de eso, es para líderes. Para líderes, para líderes, así que imagínense, todos están invitados, bueno, yo no sé, yo estoy hablando, pero yo no sé si es así, que ella, no sé cómo ella lo va a conducir, yo los invito a que ustedes mismos averigüen qué va a hacer Anita con este programa, porque va a ser algo que vamos a estar todos, wow, qué va a hacer, qué va a hacer, así que por favor, el miércoles a las, a qué hora Anita, a las 6 de la tarde, por 2 en Línea TV, igual cómo está este programa. También quiero anunciar que mañana mi amiga Rosemary tiene un programa especial a las 7 de la tarde y yo estaré aquí porque estamos hablando en vivo y en directo con el dueño de nuestro libro, Spiritual Fitness Survivor. Los coautores estarán aquí, Rosemary Sánchez, Mariana Santos, su amiga, Ben Anthony, la voz y el propio Emilio que viene desde Estados Unidos y está aquí en el programa de Rosemary, hablando entre mujeres a las 7 de la tarde, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan porque ahí hay mucho, mucho que les puede importar a ustedes. Ahora bien, ahora sí, vamos al Express Entry. Express Entry, sistema impuesto por Canadá hace dos años. Este sistema concentra o filtra la información que ustedes nos dan a nosotros o que ustedes mismos colocan cuando quieren abrir un perfil. Ahora bien, antes de abrir el perfil, usted tiene que sí o sí tener el resultado de su test de inglés o francés. Los test de inglés son IELTS, que se escribe IELTS, yo le digo IELTS, pero es, o sea, los que no lo saben decir en inglés es IELTS. Y el otro test, y es general, el otro test es el CELPIP. Ese test del CELPIP se hace aquí. Ahora bien, ustedes saben y los que no saben se los informo que mi hijo y yo tenemos una escuela de inglés y en este momento estamos ofreciendo clases en línea. Tenemos un profesor venezolano que es una maravilla de profesor y damos clases de inglés, no solo para estos test, sino en general para cualquier persona, para cualquier edad, con cualquier estatus. Tenemos clases de inglés en la mañana, en la tarde y en la noche y también los sábados. Así que imagínense, un mundo, un mundo de beneficios para él o la que no pueda venir en otro horario. Yo misma estoy dando las clases del CELPIP los jueves en la noche y los martes vamos a empezar con las clases del IELTS, con un muchacho mexicano que comienza y él está autorizado para dar estas clases. Entonces, ya lo saben, por todos lados tienen oportunidades, pero si no quieren venir a mi escuela, no hay problema. Usted vaya a la escuela que quiera ir y la que le parezca que le pueden enseñar un poquito las tácticas o la guía para rendir estos test. Porque no importa si usted sabe escribir maravillosamente bien, pero no sabe hablar. Porque entonces se va a sacar una nota muy alta en una categoría y en otra no. Y entonces no sirve. Tiene que ser usted que saque 4, 4, 5, 5 o 6, 6, 6, 6 o 7, 7, 7, 7. Así más o menos para que lo analicen en cada categoría. No, muchas personas me dicen, sí, pero yo tengo el final score en 6.5. No importa. El final score es un conjunto, es el total, el promedio que ha sacado. Pero el express entry no se maneja con promedio. Se maneja categoría por categoría. Entonces, es muy importante que usted sepa que tiene que rendir esos test para poder recién hacer el perfil. O sea, colocar sus datos. Si ustedes me contratan o contratan a un abogado de inmigración o contratan a un consultor de inmigración certificado por ICCRC, bueno, o me contratan a mí mejor. Pero si no, es para que sepan que ustedes tienen que darle todita la información correcta. Por ejemplo, su edad. Solo se da puntos hasta los 45 años. Pero si usted tiene más años, no importa. No es que no califica. Es que no le van a dar más puntos. Pero no es que no califica. La educación. Si usted tiene algún curso universitario, o algún, perdón, alguna carrera universitaria que haya terminado. Muchísimos, pero muchísimos mexicanos, yo no sé por qué, pero terminan la carrera y tienen que hacer un año más para obtener su título y no lo hacen. Error grave. Porque aquí, en el sistema, no se lo puede contar nada, ni un año de estudio, si usted no ha terminado y recibe su graduación, su título, realmente su titulación. Entonces, si usted obtiene un ejemplo, un título de ingeniero, estudió cinco años, bien, pero aparte de eso, usted se especializó o estudió otra cosa, tiene un año de algo técnico en IT, por ejemplo. Perfecto, si tiene dos carreras, entonces se cuentan y suben los puntos suyos. Pero esas dos carreras, la primera tiene que ser de un mínimo de tres años y puede ser universidad o college, o sea, carrera terciaria. Y también el otro, que cuenta también con puntos, el otro curso, tiene que ser por un mínimo de un año. Espero que me estén siguiendo hasta ahora. Ahora, edad, educación, ahora vamos con los idiomas, les hablé, los dos test de inglés y depende cuál sea su puntaje, en el inglés es los puntos que le va a dar el sistema. Aparte de eso, experiencia de trabajo. Si usted tiene experiencia de trabajo en Canadá, mejor, le da muchos puntos. Si tiene estudio en Canadá, mejor, le da puntos. Pero si no lo tiene, no importa, solamente no le van a dar puntos, pero le van a preguntar si tiene más o si tiene cero años de experiencia en cualquier lado del mundo. Si tiene dos, un año, dos años o más de tres años de experiencia. Entonces, si tiene tres o más años de experiencia, es la mayoría de puntaje en esa sección, en esa categoría. Fuera de eso, le van a preguntar si tiene hermanos, usted o su esposa, si tiene hermanos que sean residentes o canadienses. Eso aumenta puntos. O si tiene un familiar en Canadá. Todo eso aumenta sus puntos o no. Si usted no tiene muchos puntos, entonces ahí es donde también la otra pregunta es si usted tiene oferta de trabajo. Oferta de trabajo es el Labor Market Impact Assessment o una oferta de trabajo a través del NAFTA, por ejemplo. Por ejemplo, si esas son las ofertas de trabajo, pero aparte de eso, le preguntan si usted tiene una nominación. Esos son los programas de nominación provincial. Aparte de eso, le preguntan si tienen un Certificate of Qualification. Me lo estoy imaginando porque como hago esto todos los días, yo ya sé que ya vamos al final. El Certificate of Qualification para oficios, electricistas, plomeros, etcétera. También nosotros hacemos ese servicio. Así que ya saben, todo eso reúne puntos y de acuerdo a los puntos y de acuerdo a ver si la persona califica para uno de los programas de residencia que comprende este sistema. Es si usted califica, si ya está listo para el Federal Skill Worker, el Federal Skill Trades Program, el Canadian Experience Class o el programa de nominación provincial. Así que ya saben, ya se los dije, ya les dije cómo pueden hacer para acelerar los procesos. Y ahora creo que vamos a, no sé si Anita me puede decir rápidamente a quién tenemos que saludar. Solo aunque sea saludos para, tenemos varias personas. Sí, tenemos varias personas, bueno, de todos los que mandaron mensajes y no pudimos leerlos, tenemos a Gaby Ulises Cano, tenemos a Euclides Fernández, Ricardo Michaca Samperio, Edgar Álvarez, Angie González, Emi Zurita, Acevedo Esteban, Tony Romo. Tony, Tony, Tony. No nos han contestado la pregunta para los tickets. No, porque todavía no la he hecho. Ahora voy a hacer la pregunta. Ah, bueno, dale. He dicho la respuesta, pero todavía no he dicho. Ah, Tony, ya que estás ahí, Tony, un saludo grande. Yo ya anuncié de tu evento, pero me gustaría que vos mismo pusieras ahí el flyer del evento. Nosotros lo estamos poniendo en este mismo momento. Estamos poniendo el flyer donde están los datos del evento. Perfecto, listo. Entonces, ahí va. Para todos ustedes, dos tickets. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el ministro de inmigración de Canadá? El ministro de inmigración de Canadá. Está fácil porque lo has nombrado varias veces. Lo he nombrado varias veces. No importa cómo lo escriban, ¿ok? Ok. Pero díganlo. Tuk, 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 tuk. Mientras tenemos la primera persona que responda. Seguimos saludando también a Tomás. Seguimos saludando. Zapeda Rodríguez. También a, bueno, Fraluz, que sí le alcanzamos a contestar. Buenita. Ella siempre está presente. Gracias, Fraluz. Diego Guzmán. Guillermo Mazo. Tenemos muchísimas personas conectadas. Una vez aprovecho. Laila contesta. Dice Ahmed Hassam. ¡Ajá! ¡Laila! Muy bien para Laila. Tenemos ganadora. Los dos tickets son para Laila para que, por favor, te los vamos a enviar con Mariana. ¡Eso! Bueno, muy bien. Ella hizo su tarea. Y, bueno, para todos ustedes, los que no escucharon, ahora se los digo. El primer ministro, investiguen dónde van. Si vienen a Canadá, tienen que saber que el primer ministro de Canadá se llama Ahmed Hussein. Es una persona maravillosa que tiene muchas cosas buenas. Y ustedes deben conocerlo en algún momento de sus vidas. También tenemos, bueno, dijimos dos, pero como estamos hoy de buena gente, porque como el miércoles estrenamos programa. Ajá. Entonces tenemos a Ulises Cano, que también nos dijo Ahmed Hassam. Ulises, también te vamos a dar un ticket. Te vamos a dar, Ulises, para que también vayas. Y a José Edwin Alarcón, que es el que quiere montar su empresa de muebles. ¡Ay, qué lindo! Le vamos a dar otro ticket. Y así, acuérdate de José Edwin de 12 en línea TV, para cuando tengamos cambio de muebles, los vamos a mandar a hacer contigo. Sí, exacto. Mira, José, que nosotros hacemos muchos trueques. No, escúcheme, para José y para todos, de veras, que yo les puedo hablar de inmigración, pero lo más importante es invertir en su liderazgo. Usted, cuando sepa las pautas, el camino y la persona que se lo está diciendo, le aseguro que ya ha invertido en su futuro. Así que los invito a todos este viernes a la travesía del líder con Tony Romo. Por favor, vayan, los espero, porque yo voy a estar ahí primera, 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 a las seis de la tarde. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Los quiero muchísimo. No sé de qué otros países me están viendo en este momento. Compartan esta información, es muy importante. Y les pido, ah, les digo algo muy importantísimo, Anita. Tengo que decirlo, tengo que decirlo porque es muy importante. Para aquellas personas que estaban esperando para una cita conmigo dos meses, incluso tres meses, porque era mucho. Tony nos está ayudando junto con Lisette y Rosemary, que también está en finanzas en la oficina. Y todas nosotras estamos ayudando para hacer un sistema nuevo donde ya no tengan que esperar. Estamos incrementando el personal, el espacio, que es lo que nos tenía trabados, era el espacio. Porque somos 11 personas y ahora va a haber muchísima más rapidez en aquella gente que estaba esperando para ser visto. Así que esa es una gran novedad. Así que ya comiencen a llamar para hacer citas. Pobre Laila, lo siento Laila, pero ahora sí se viene. Un beso muy grande para todos. Los quiero muchos y los vemos. Nos vemos el miércoles y el viernes. El miércoles aquí y el viernes allá en la conferencia. Un besito, los quiero muchos. Y donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Chao, chao. Listo. La nueva propuesta en radio digital.